bienvenidos amigos una vez más a su canal de cómo hacer pan miren en esta ocasión nos han hecho un encargo de unos pasteles así es que vamos a hacer uno que los han encargado y pues como no venden cantidades poquitas vamos a hacer dos uno para la casa también para comerlo nosotros vamos a hacer dos y estos pasteles van para la torta mejor dicho el bizcocho calculamos la temperatura nosotros así calculamos la temperatura miren uno dos tres y así este así calculamos la temperatura vamos a esperar que salga un poquito por ahí hasta acá tiene a ti ni hola quiere decir está casi está creída solo porque va a ser un pastel 10 está ahí está está buena la temperatura los ponemos en nuestra paleta con cuidado miren es que lo malo no tener cuatro manos bajo aquí miren vamos a ponerlas va el primero vamos a poner el segundo en vivo y en directo va para el horno va el segundo vamos a quedar sin abrir el horno durante 15 o 20 minutos así es que vamos si quieren saber cómo se hace el bizcocho del pan o el bizcocho pan de pan para el pastel se lo voy a dejar aquí este en la esquinita de la pantalla para que vayan y lo vean vamos a ver cómo lo que de este pastel una vez sacando el pan miren qué genial es que chulada de crema pastelera me quieren saber cómo la hicimos al final de este vídeo se los vamos a dejar y miren ve aquí está vamos a hacer con relleno de fresitas naturales miren qué rico este pastel va a quedar como anillo en trompecuches y a mi abuelo miren y aquí lo tenemos con fresas y para nuestra no es para humedecer nuestro nuestro pastel este es agua con canela y le agregamos leche solo sería agua con canela con leche miren aquí está ya humedece no le echa azúcar no le puedes echar azúcar o no este como todo el pastel es dulce yo no le pongo azúcar así que se diga humedecemos humedecemos lo rico después de humedecer dejamos un poquito y vamos con nuestra crema pastelera mira vamos a ponerlo por acá porque aún está un poco caliente vamos a ponerla por acá porque aún está un poco caliente Si no les andamos negando, por ahí tengo la raspita, pero eso no hay problema, miren. ¿Ven? Qué rico ese pastel, van a hacer. Así es que no le vamos a negar crema pastelera, que se vayan para los dos. Andan las pasas voladoras, de final. Ahí está. No le vamos a dejar nada en el cumbito a Katy. Que a Katy no le gusta la crema pastelera, dice. Bueno, miren. Qué chulada la regamos. Hay quienes la dejan tan parejita. No, no se preocupen, no hay ningún problema. Sí, más o menos, verdad que se distribuye a parejo, pero no es necesario, miren. Miren qué chula. Qué chulada. Y ahora, una vez ya estando así, miren. Ese ni va a ir remojado. Si queremos, vaya, cómo no. Si queremos, le ponemos aquí, miren. Pero aquí se va para abajo. Entonces no tiene mucho sentido. Pero sí queda bueno. Vamos a ponerle aquí, miren, así y tapamos. Apretamos medio y tapamos, miren. Ahí tapamos ya. Y si nos hace falta humedecer nuestro pastel, solo hacemos esto. Vamos a apretar aquí un poquito en medio. Vale, miren. Con leche o leche con canela. Que quede húmedo, que quede rico. Miren. Humedecemos este otro. No tengan miedo que se les llene la cajita o algo así. Es muy resistente al agua o a la humedad. Lo ponemos así y ya después la limpiamos ya de último. Cuando ya tengamos nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro chantilly. O nuestro pan. Ya para decorar ya helado. Vamos a ponerle, ay. Vaya, ahorita. Hacemos esto. Al orillito, donde más es duro. Y ahorita va para la refri. Ahorita la vamos a poner en la refri. Porque una media hora. Y de ahí vamos a hacer la chantilly o el topping o el turrón, lo que va a ir encima. Si no saben cómo se hace, igual al final de este video les voy a dejar cómo hacer un topping batido. Ya para decorar el pastel. Así es que nosotros vamos a irlo a guardar. Y estén pendientes de nuestros pasteles. Miren. Oye, miren, por cuestiones de tiempo, este no lo, no lo hemos grabado mucho. Porque, este, nos ha bajado la tarde. Tal vez no la tarde, ¿verdad? Porque lo quieren un poquito más. Ahí dale uno medio con el otro. Sí, sí. Sino que lo quieren más, este, un poco más, más rápido. Pero, como les digo, tal vez no es que nos agarró la tarde, sino que, nos toca llevarlo un poquito más temprano. Vamos a ponerle aquí el brillo. Un brillo aquí. Y, sí. Veo. Hoy, nuestra paletita. tratamos de que nos quede un poquito más uniforme vaya ya está este miren vamos a tirarle unas chispitas de unas de colores vaya aquí quedó o le tiramos chispas o así lo dejamos alrededor digo yo así en lo blanquito a la orilla aquí está acá acá el otro hermosura este es el otro miren voy a apurar porque se me está aguadeando la crema acá que esté para arrear las pasas voladoras como lo he dicho no soy experto en hacer esto yo sé que muchos lo hacen más rápido con mejor técnica pero por algo se empieza verdad niña Katy si no nos ponemos si no nos ponemos nunca vamos a aprender acepto crítica de personas que si saben porque mucha gente me comenta en algunos videos que 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 ni ellos lo pueden hacer va Katy si vamos a tragar ahorita la raspa mira la raspa así limpiamos ahí pobre van a decir ey pero ese cartoncito es al otro lado va a caer si yo sé pero así lo decidimos hacer con Katy porque lo estamos reciclando teníamos un pastelito allí y este para no malgastar más cosas y como va a ser este va a ser para nosotros por mi cumpleaños por el día el niño lo vamos a hacer vacato de aquí y aquí sería lo último así para acá para acá chulada de maíz prieto ahí está vamos a ponerle vamos a ponerle si alguien tiene mejor técnica ayúdenme ayúdenme metí mucho la voy a ponerle un poquito más como se hace el chorreado ya les voy a enseñar como se hace el chorreado ahí está ahí dejamos que baje el chorreado de esa manera y venimos y le echamos como más aquí miren ahí va ahí va así miren ahí va ahí va ahí va y va chorreando aquí aquí y aquí miren así queda chorreadito miren ahora ojalá no se me haya aguadeado mucho esto le ponemos dos cuatro cinco entonces ahora le voy a poner cuatro uno dos tres cuatro y aquí tengo grande vale aquí ya me está dejando te voy a sobrar todo eso si va a sobrar ya vamos a ver bájense más las manos por ejemplo los apachés mira dos tres cuatro cinco vaya venimos chorreamos y dejamos ahorita va a quedar un poco mal esto porque ya se nos puso frillito o sea se nos enfrío pero que ya chorreado se borra y eso si le echo aquí alrededor ya no se va a ver lo chorreadito pero vamos a comer la espumita vamos a ver no ya no me bonita ya no ya no tengo turrón échale ese turrón ahí para congelarlo se puede en la manga en la manga no en la bolsa en una bolsa lo vamos a congelar vaya ahí está mira nuestro pastelito si hubiera quedado diferente pero bien decorado con 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 la esto aquí pero ya se me está deshaciendo aquí está haciendo mucha calor más la calor miren ya se me está bajando de aquí más la calor de las chispitas no no así está bien más la calor de la lámina más la calor del horno se me está desenfriando por eso quise hacer aquel rapidito para que no se me vaya a bajar así que lo vamos a poner en la refri si quieren ver bueno se fijaron ahora el pan quedó nítido en el que le hice a Katy en el que tengo el video se me pasó un poquitito la mano de dorado quemado pero en este no así es que si les gustó el video amigos suscríbanse recetas totalmente gratis si ustedes quieren ver como hicimos este pastel pues o hicimos el otro o hemos hecho la crema pastelera como hicimos esta base también ahí están los videos al final de este video tanto que digo video se los voy a dejar así es que saludos a todos no se olviden compartir suscribirse activar la campanita notificaciones y si tienen alguna duda si tienen alguna duda de de que como se llama esto donde lo compran este yo les puedo hacer un video donde yo compro pero acá en Usolután no se en otras partes esto si se preguntan lo puedo hacer casero parece que tengo un video de esto ¿no? no pero yo creo que si hice un video de como hacer un brillo casero este ya es fabricado digamos el casero nosotros lo sabemos hacer así es que ahí está todo cualquier pregunta cualquier duda aquí vamos a estar para servirles no se olviden compartir suscribirse activar la campanita y nos vemos hasta un próximo video saludos no se olviden de no se olviden de no se olviden de